Ya estamos de vuelta y vamos a la información internacional, los ojos del mundo. Estaban puestos hoy sobre la política en Brasil. Tenemos información importante y Alejandra Martínez nos tiene estos detalles. Compañera, bienvenida. Gracias William, buenas tardes. Para mí es un gusto informarles a esta hora, así que conozcamos estas noticias de inmediato. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el Senado y el poder lo asumirá de forma definitiva su ex vicepresidente y máximo enemigo, Michel Temer. El Senado aprobó la destitución de Rousseff con 61 votos a favor y 20 en contra sin abstenciones. Rousseff, en el poder desde el 1 de enero del 2011, fue suspendida en mayo de este año para ser juzgada por maquillaje de las cuentas públicas, para asegurar su reelección en el 2014 y continuar con esa práctica el año siguiente. Temer, que ya fungía como mandatario interino, presentará juramento ante el Parlamento antes de viajar a China para la cumbre del G20 el fin de semana, donde pretende participar ya con el título oficial de presidente. Completará el periodo hasta el 2018. Rousseff es la segunda presidenta destituida desde el proceso de la democracia a Brasil en 1985. Fernando Collor de Melo, hoy senador y a favor del proceso de destitución de Rousseff, fue sometido a juicio político pero renunció antes de que finalizara. La destitución pone punto final de una sangría política que desde hace nueve meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en ruta a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción. La inminente llegada a México del controvertido candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump despierta indignación entre políticos, analistas y ciudadanos, mientras el presidente Enrique Peña Nieto le llueven las críticas por recibir a quien forjó su campaña a punta de insultos contra los mexicanos. El sorpresivo encuentro entre Trump y Peña Nieto servirá al magnate para mostrar ante su electorado estadounidense que, pese a sus destempladas declaraciones en contra de los inmigrantes ilegales, no es un xenófobo, pero en Ciudad de México le esperan manifestaciones de rechazo debido a su postura contra la migración. Se prevé que la reunión con Peña Nieto sea en la residencia presidencial Los Pinos hacia esta tarde. Estas son algunas de las reacciones de los mexicanos por la llegada de Trump al país. Mi pensar es que es una falta de respeto, no solo para mí, sino para todos los mexicanos el que nos haya ofendido, pero bueno, si viene a entrevistarse con el presidente debe de haber una forma de tratar de hacerlo entender que los mexicanos somos una base importante en su país en el medio del trabajo. Pues no me siento mal, porque México es un país que recibimos a todas las personas y no vamos a hacer extinción de gente. Es bien recibido, porque no quiere caer en el juego de él y no somos como él. Los mexicanos tenemos dignidad, sabemos respetar y nos gusta que nos respeten. La Santa Sede anunció en un comunicado que el Vaticano no participará en la elección del Tribunal Especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado en Colombia. Considerando la vocación universal de la Iglesia, sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias, indicó el texto de la Secretaría de Estado del Vaticano. Colombia y la guerrilla de las FARC invitaron el 12 de agosto al Papa Francisco y a la ONU a participar en la elección de ese tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto. Para conformar el tribunal, el gobierno colombiano también pidió ayuda a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, así como a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario del Estado, que reúne 32 universidades públicas. En el comunicado del Vaticano, el Papa celebró el final de las negociaciones entre el gobierno y las FARC y expresó su apoyo a la concordia y la reconciliación del pueblo colombiano. Acusándose mutuamente de buscar un estallido de violencia, la oposición y el gobierno de Venezuela realizarán movilizaciones masivas mañana a favor y en contra de un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. La manifestación denominada Toma de Caracas, convocada por la Mesa de Unidad Democrática, exige al Consejo Nacional Electoral la fecha para recolectar los cuatro millones de firmas que faltan para realizar un referendo revocatorio del gobierno de Maduro. El Poder Electoral reiteró que esa etapa será la última semana de octubre. Aquí lo que viene es cambio, no porque lo promueva la oposición, no porque lo permite el oficialismo, aquí lo que viene es cambio porque el pueblo quiere revocar el hambre, quiere revocar la inseguridad y quiere revocar la falta de medicinas. Los opositores quieren que el referendo ocurra antes del 10 de enero, porque si Maduro es revocado después de esa fecha, será sustituido por su vicepresidente. Maduro acusó a la oposición de planear un golpe de Estado y amenazó con mandar a los dirigentes a la cárcel si ocurren hechos de violencia en las manifestaciones. Por su parte, los chavistas harán una gigantesca movilización que llamaron la Toma de Venezuela, aseguran que es para defender la revolución. Seis años después del brote de la epidemia del cólera en Haití, las infraestructuras sanitarias en el país no han mejorado. El 72% de la población no tiene cuartos de baño en su casa y el 42% no tiene acceso a agua potable. Hombres, mujeres y niños enfermos conviven juntos en el Centro de Tratamiento para el Cólera de la comuna de Carrefour, cerca de Puerto Príncipe, en Haití. Los equipos médicos que trabajan en el lugar están preocupados por la falta de dinero para atender a los pacientes. Según la supervisora del centro, solo reciben tratamientos para atender a 10 enfermos al día, pero a las 10 de la mañana ya suman 12 personas en los catres del lugar. Cerca de 800.000 haitianos se han enfermado de cólera en el país desde que comenzó la epidemia en 2010. Las infraestructuras sanitarias no ayudan al combate de la enfermedad. El 72% de la población no tiene cuartos de baño en sus casas. Y según la ONU, el 42% todavía no cuenta con acceso seguro a agua potable. Con 500 nuevos casos de cólera cada semana, Haití se enfrenta a la peor epidemia de su historia reciente. Finalizamos así las noticias del mundo, pero continuamos contigo, William. Gracias, María Alejandra. Vamos a cambiar de tema mientras veíamos estas imágenes impresionantes y el drama de lo que se vive en Haití. Vamos nosotros a seguir con más información. Composiciones musicales del maestro Joaquín Orellana serán interpretadas a través de los instrumentos creados por este gran compositor y director guatemalteco. Mañana se dará un concierto como homenaje a su trayectoria. Este será a las 8 de la noche en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Me reuní con el músico Joaquín Orellana. Todo un orgullo para nuestro país. Orellana es compositor, director de orquesta, violinista, escritor y todo un poeta de lo sonoro. Además que es el pionero de lo que él llama nueva lutería. Con la creación de diversos instrumentos musicales que juegan con los tonos sonoros según su composición. Nuestro punto de encuentro fue el Teatro Nacional, pues es aquí a donde fueron trasladadas todas sus creaciones que tocarán al unísono en un único concierto. El músico me comentó que se siente comprendido por la nueva generación de artistas. Además del significado que para él tiene este concierto. Con el título de una de sus composiciones, Ramajes de una marimba imaginaria. Yo creo que este concierto es muy importante desde el momento en que significa la vida de un gran consenso. En un principio, hace varias décadas, mi obra era un poco rechazada, un poco incomprendida. Pero con las nuevas generaciones, ya con una mente más abierta, ha venido generando un consenso también en las otras participantes de otras ramas del arte. La primera obra es solo para útiles sonoros, se llama Pantoidea. En la segunda obra, que es híbrido a presión, siempre útiles sonoros. Ya se agregan dos flautas transversas y sonidos pregrabados con un poema en su tujil. Luego la tercera obra es Ramajes de una marimba imaginaria. Ahí ya se agrega una marimba y un declamador. Y la cuarta y última es Sacra Tavica, donde ya se agrega a los útiles sonoros un gran coro de 60 voces. Para mí es la orquesta guatemalteca, la orquesta de Joaquín Orellana y pasa a convertirse en un patrimonio cultural del país. Es nuestra orquesta propia, toda la utilería sonora. Porque no conozco que haya una cuestión similar a nivel mundial, latinoamericano, centroamericano. No sé de un compositor que tenga esa cantidad de creación en cuanto a utilería sonora. Creo que es muy importante que el público guatemalteco asista a ver este concierto en el cual se presentan obras guatemaltecas muy nuestras. Creo que es importante que el público guatemalteco asista a ver este concierto. Miércoles 31 a las 8 de la noche aquí en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los instrumentos de Joaquín Orellana vibrarán junto a 90 artistas en este concierto histórico que se llevará a cabo en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el 31 de agosto a partir de las 8 de la noche. Este concierto se dará hoy a las 8 de la noche en el Teatro Miguel Ángel Asturias y todos están cordialmente invitados. Los tickets están a la venta en todoticket.com Cambiemos de tema y hablaremos del documental ganador del quinto festival DOC TV. Una historia que muestra como dos jóvenes mayas ahorran dinero para lograr comprar un llamado diablo pirotécnico y viajar al pueblo de Sololá para participar de El Tabal, una festividad pagana cristiana en la que su objetivo es quemar al diablo. Gracias por estar con nosotros. Quiero comentarles que DOC TV Latinoamérica, su programa que busca fomentar la producción y teledifusión del documental latinoamericano, surge como una iniciativa de autoridades cinematográficas de Iberoamérica y de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. El programa organiza un concurso en los países participantes y se selecciona un proyecto documental por país. Es un intercambio cultural de los pueblos latinoamericanos en el mercado mundial y les deseo comentar también que el documental ganador por parte de nuestro país fue el dirigido por Hugo Copper bajo la erección de Edgar Sac-Cabun Mush. Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir estos momentos especiales. Yo creo que esta es una plataforma muy significativa a nivel latinoamericano y de Iberoamérica en cuanto al tema de la producción de lo que se refiere a documentales. Hablemos acerca de esto. Sí, bueno, es la tercera edición del proyecto de DOC TV Latinoamérica, en la que Guatemala participa y es una plataforma en donde automáticamente al ser elegido como ganador, el documental se va a ver en 17 países de Latinoamérica, en los canales de televisión de cada país.